¡En Chanty Marte! ¡Fueltas del Bosque Mágico! ¡Lengua verde, lengua azul! Ya puede irse, don carpintero. Mejor deje la madera petrificada durante un tiempo. Bien, Sprint. Es hora de cerrar. ¿Qué pasa? Oh, nada, nada. ¿Por qué no recoges la consulta? Sí, vale. No quiero preocupar a Sprint, pero tener la lengua amarilla no puede ser normal. Labios, colas, dedos, lenguas. Oh, muy mal, pero que muy mal. ¡Ya está! ¡Qué torpe estoy! ¡Mira, una nave! ¿Una qué? Me lo habré imaginado. ¿Puedes rellenarlo de algodones? Eh, de acuerdo. Tratar urgentemente si tiene una lengua verde chillón. ¡Vaya! ¡Es peor! Veamos, no se alarme si la lengua no se vuelve. ¡Azul! ¡Ay, no! ¿Una piruleta? Por eso se te ha teñido la lengua de azul. Ajá, por eso. ¡Qué susto me has dado! Creía que estabas malito. Creo que lo estoy. Un atracón de piruletas, ¿no? ¡Azul! ¡Gracias! ¡Gracias!